Llevo tiempo diciéndoselo, que algo mejor se merece Perdiendo su tiempo sigue, sabiendo que no me pertenece Y desde que la conocí, se va con su amiga pa' la rico Pero cuando le sube la nota, siempre vuelve a mí Me dice, vida mía, yo sé que tengo que dejar que tú hagas tu locura Tú mi locura, baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener el final, lo nuestro es una locura Tú mi locura, baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener el final, lo nuestro es una locura Una locura, me encanta cuando la hacemos en la cura Antes de llegar con la foto me tortura Se vuelve loca si la aprieto en la cintura Yeah, mi baby, me pasa toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Y solo somos amigos, como Mika y Shakira Yo en mi cama la cuido, mi baby Me pasa toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Y solo somos amigos, como Mika y Shakira Yo en mi cama la cuido, mi baby Tú mi locura, baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener el final, lo nuestro es una locura Tú mi locura, baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener el final, lo nuestro es una locura Siempre que escucho una canción que me recuerda a ti O una foto tuya agravita que me llega a mí Matiba el deseo, de ti me dan ganas Y te llamo porque sé que no quitaba Tú mi mami, mami, mami Convertimos el hotel en un putero 24 horas no dan pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Oh, oh, no te gritas sexo Oh, 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 adentro de esos labios, baby, déjame preso El DJ Alex Banzo Baby, me gustaría comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no diera más tiempo No fronteales aguantar cuando yo te lo meto Operado a la teta y miedo lo dejamos en la cabeza Me la tomen en tarjeta Te lo juro que ese culo ha visto otro planeta Tienes más o más apretado que un pozo Que me dicen que yo le meto rápido y furioso Me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Porque tengo combo yo, tú sabes, estás celoso Tú eres una droga cuando mueves ese booty No tienes buqueo como te canto en el churi Y yo perreo a sola a todos los clásicos del uni Yo le compro una uru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio y ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me vas con la fruta, cambiarte de ruta Y seguimos con esta super mezcla De Reketong Hot Vol. 1 Vamos allá Hoy la noche se acaba Tu venuda en mi cama Esa noche te soñé Y me quedé con las ganas Y me apoya el celular que te quiero disfrutar No le vayas a contestar, no Yeah Que se traje, se ve bien Con tu no quedas apretada Pero es hora de quitarlo Hey Hoy la noche tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida Ya no te me dices que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Hey Hoy la noche tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida Ya no te me dices que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Con Duracata Ricky Martin quiere verte Tú llegas y estas putas empiezan a envidiarte Y tu gato dice que es real pero él te miente De ser real, de ser real hasta la muerte y ya El que dice de vos tuyo está celoso Y eso es algo allá abajo tan jugoso Baby hoy la noche es de nosotros Y ese poquito en mi boca está chicoso Que no perdone la vida ni Jesucristo Fue que yo te vi me estropecé con tu culito Baby no me compares porque yo nunca compito Me mueve, él no se va a atrapar la rincon margadito Yo solo quiero perrearte en la cama, amarrarte Morderte en la cama, amarrarte Morderte en la cama, amarrarte Todo a tu parte Hablándote a la oído grosería Tu amor eres tú pero en el censo tú eres mía Ay, 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 ay Hoy la noche tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Te voy a dar hasta que Dios diga Vámonos con Serge Serge se llama ¿Qué somos? Una mezcla de reggaeton nuevo ¿Cómo dice? Reggaeton Hot volumen 1 Dime que estamos, dime que somos No sientas que te presiono Solo que a veces yo me encabrono Te lo meto pero ni lo menciono Dime que estamos, dime que somos No sientas que te presiono Solo que a veces yo me encabrono Te lo meto pero ni lo menciono Te lo meto pero ni lo menciono Este problema viene de la high Tú desapareces y después caes Luego te llamo pa' ver a qué hay Y me dejes más ancho que la Nike Te despides, bye, como pa' el sky Otra vez con tu mierda Don't kill my vibes En verdad este problema no es de mi side Por ahí yo ando rula y pura vida, my Si quieres joder Bueno, búscate otra broma Tú eres bienvenida en esta zona La clásica llamada Cada vez que toma Por mí se pega Yo no le pongo goma Dime en que estamos, dime que somos No sientas que te presiono Solo que a veces yo me encabrono Te lo meto pero ni lo menciono Me pongo en silencio como un teléfono Ya no me importa si vienes o no Me llamo porque la disco, la canción sonó Subió una historia y no me menciono Tú no me mencionas, así yo no te sigo Igual fuera del Instagram tu historias son conmigo Celebra mi birthday y me grita mal nacido Comienza molesto y termina encima mío Si quieres joder Bueno, búscate otra broma Tú eres bienvenida en esta zona La clásica llamada Cada vez que toma Por mí se pega Yo no le pongo goma Entre tu cuerpo encuentro vida Te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Entre tu cuerpo encuentro vida Te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Bebo ese culo en la cama y solo llega el pensamiento de que Dios te lo bendiga Tu mente hizo tan dura que no tienes competencia Yo jamás te mentiría Solo disfruta del momento Dentro Demuestramiento tu talento Dentro Sé que tú sientes lo que siento Siento No tengo magia pero invento Adentro Solo disfruta del momento Dentro Demuestramiento tu talento Dentro Sé que tú sientes lo que siento Siento No tengo magia pero Entre tu cuerpo encuentro vida Te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Entre tu cuerpo encuentro vida Te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida En esta Y yo 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 David Y yo 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 Yoyo, 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 yoyo. Bailamo' la noche entera, ah, como si nadie nos viera, pero no fue así. Ahora no aguanta el llanto Baby, no es pa' tanto Porque lo importante es que rico la pasamos Baby, esa noche bebimos y guayamos Hasta hacer sequita, nosotros nos ponemos Tranqui, tranqui, tranqui No es alcohol pero la decisión tomemos Si se libra lo que buscas Yo no sé por qué te asustas Yeah, vamos a hacer lo que le gusta En tus ojos es una bruca Si se libra lo que buscas Yo no sé por qué te asustas Yeah, vamos a hacer lo que le gusta En tus ojos es una bruca Si quieres dar sol El regato no ha sido fiel Nunca se ha virado El party es el otro nivel Que nunca los amigas ha fumado Es una nena mala y le gustan problemáticos Es fanática el perreo y se sabe todo clásico Ella es reggaetonero hasta la tumba Los fines de semana solo quiere vacilar Se suelta cuando el DJ la zumba Los reggaetones que la ponen a pelear Estaba en todos los parties sin ID Fumando marihuana Fumando marihuana Siempre está por dotado con la hermana Viva la vida como si no hay un mañana Y siempre dice que se va a morir peleando Sabe que está dura sin tener que estar forzando Sus enemigas viven dividiendo bandos Quiere ser guillo y se muere intentando Y de lunes a jueves en la uni Y de viernes a domingo en la disco En la disco Cuando ella se vive en la movie Y andando con cantantes las visto 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 Ahora mami a ti te encanta el bicho ¿Verdad? Porque a mi lo que me gusta es el toto Dale pa' que estoy miradísimo Ese culo operado no te haga Tú eres de las que sabe y se la traga Si ves en G3 ya no sale pa' la playa Dale gata guaya Vamos a matarnos en la raya Se lo quieren meter en el comentero Pero ella es fina y nunca cuero Se puso de presiones en el pelo Reggaetonera en busca de un reggaetonero Tú no eras mala, tú eras maldición Cómo encontrarme si eres perdición Reggaeton Hot volumen 1 Cómo dice Yo quería ser libre y tú eras la visión Yeah Pero que te fuera fue mi bendición Tú te fuiste desde entonces Más dinero más cool desde entonces Yeah Más rico desde entonces Si te hace herida pues llama al 911 Mami Tú te fuiste desde entonces Dinero más cool desde entonces DJ Ale Boston YouTube búscame Uy, DJ Wanda Y si te vas tranquila Y si te vas tranquila Que esto se olvida Y si te vas tranquila Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Y ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Decía que por mí se moría Ah Pero veo que respiras Ah Otra mentira Más Otra mentira Más Es que me hice Ojalá la historia fuera foto Pa' que yo la deslice En verdad nunca quise Tú seguir haciendo un mueble Dañagua Aunque alguien te tapice No era auxilio Cuando en mi casa Tú grito y me lo aflo Te gustaba Y como un bloque Te dejabas Pero te quedabas De siete maravillas Tú te sientes loca Como dicen Tú te fuiste y entonces Más dinero Más Entonces Yeah Más rico de entonces Si estás herida Pues llama al 911 Y seguimos con la Superman Que es reggaetón Volumen 1 dice Recuerda suscribirte Díale Boston YouTube Antes Qué rico era antes Si pudiera regresar el tiempo Al menos un instante Wow Y en dónde quedó Esos recuerdos los tengo acumulados Y en dónde quedó No sabes cómo me encantaría Otra noche de discoteca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero Que vuelva otra noche de discoteca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero Que vuelva otra noche más Otra noche más Fumando creepy en la yuca En no llegada Estoy con los rompediscoteca Entramos pa' la disco La pistola Y la seta Mirando malo soy yo Mirándote la tete Baby El mundo en el maleanteo Y la baby perreando Y pendiente al botelleo Pal de mordillo Mirándonos feo Pero dame una razón Y te va a mordeo Vente Le gusta lo maleante Peleando del caminante Perreame como antes Hoy es viernes Hoy se bebe y se jode Es la que encima pa' tu hay que me incomode Tu mujer está loca de que yo me la rompe Y yo soy más perro que el mismo de Top Ben Discoteca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero Que vuelva otra noche Si tú supieras qué me pasa cada vez que te veo Quisiera confesarte que todavía tengo el video Yo no te leí Mi cama fue Que me iba a ir Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Yo no te leí Mi cama fue Que me iba a ir Tú llegaste aquí No te escogí Yo no te llamé Tú te viniste Más no metiste Pintaste de azul al principio Y que tú quisiste Dices que se va Pero no veo que se viste Comiste rico Y tú repetiste Yo no lo noté Que me estaba morciendo Por la duper coser Como todo cuando yo estoy devorándote Vermo, vermo Cuando ya tú estás vistiéndote Qué bueno que te veo De nuevo Mi cielo Sí que llamo primero Pa' vernos Los tomando Yo no me olvido de ti Tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida El polvo de su vida El polvo de su vida Tú eres mi polvo favorito El polvo de su vida Tú eres mi polvo favorito Tú eres mi polvo favorito La baby que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero olvidar así No quiero olvidar así No quiero volver No quiero volver No quiero volver Tú eres mi polvo de su vida Tú eres mi polvo de su vida Tú eres mi polvo de su vida Claro que sí Gracias a la gente que se está Suscribiendo a mi canal T.J. Ale Boston en YouTube Búscame, enciende la campanita Suscríbete, para que reciba Todas estas mezclas Cada día, cada semana Vamos arriba Vamos a hablar con Mike Towers Sayon y Lenos Jay Wheeler, se llama La Curiosidad La Curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo Muy bien sabemos Que es diferente Cuando nos comemos Ella es curiosa Una nena estudiosa A la otra ya la tiene curiosa La bañera ya la pone espumosa Yo la juego y se la dejo jugosa Esposa, yo la retrato Y le pongo la esposa Marihuana de flores Ella no quiere rosas Si no se lo hago en la cabaña En la carroza Te ves hermosa A mí me dio con verte Pero de frente Yo sé que eres diferente Ella chequea su pediente Y no tiene antecedentes Que bien te ve tu mirada No miente Ya más si estás caliente Y yo sigo aquí Tú siempre pasas por mi mente Hablarte no me atreví Sé que conmigo no pueden verte Se dice por ahí Yo lo que no mata Te hace más fuerte Si vuelvo a nacer Yo volvería a conocerte La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Ya te quiero tener Ya te quiero tener Ya te quiero tener Vamos a hacerlo Como dice Quiero tenerte La carota más Quiero tenerte La carota más Quiero tenerte Quiero crearte Toda la noche Hacer travesuras Tampes Quiero tenerte Quiero crearte Toda la noche Hacer travesuras Tampes No digas que no Ay No digas que no Ay Cuando llegue la noche Volte y pasare Y hasta mucho le moleste Nena te detré Quiero que seas mía Y no me detente Daré cosas lindas Y travesuras también Ay Por el cuello Te besaré Con la cintura Te agarraré Ya te abajo Yo le daré Ay Toma Por el cuello Te besaré Con la cintura Te daré Ya te abajo Yo te daré Con la cintura Con la cintura Nadie lo hace Como tú lo sabes hacer Ese cuerpito No es mío Pero yo le soy fiel Y llega Wisin Jay Cortez Se llama Fidel Dice Nadie como tú Vamos allá Tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te de hambre No podemos comer Tu tácturas sin ir al jean Ta' con Luis Boutin Maquillaje de Sephora Pa' antirte suprim Tu celular y tu corazón Tienen fin Por nadie llora Todas las relaciones Pone fin ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Te pide el 1 al 10 Yo te doy un 20 Contigo nadie gana Por más que comenten Hoy es noche de sexo Y llamé pa' verte La jipeta arrebatado Tú me tienes engavetado Compré con ganas de darte No importa cuánto te dao A ti nadie te deja Tú todos los has dejado Y en la cama Tengo ganas de bailarte Como Rao Tú recuerdo me persigue Porque es como tú Baby hoy se consigue Tú te portas mal Pa' que Dios te castigue Le digo la presión Y me dice Me sigue Sí Como doble Dale paleta Polinao en la uni Era leta Con la suela Los macos son rojo Te vete cuando lo hicimos En el Jetta Vete palmole Explótame la tarjeta Todas mis canciones Las interpreta Avísame cuando llegue A la caseta Que muchas quieren Que yo se lo Nadie lo hace Como tú Lo sabes hacer Ese cuerpito No es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te de hambre No podemos comer Y se equipa con esta super mezcla Requetón volumen 1 Vamos arriba DJ Ale Te pienso desnuda Luego me dan ganas de probar Quítame una duda ¿A qué sabes? Suena intimidad Déjame una noche nada más Creo que no te has dado cuenta Quiero que sientas Lo que se están de mis sabanas Yo no soy hombre de aparentar Solo déjame en paz Ven y dame un poco Un poco Me tiene como fan pegado What to fuck? Es que ando bien loco Bien loco Imaginándome que te toco Ven y dame un poco Un poco Me tiene como fan pegado What to fuck? Es que ando bien loco Bien loco Imaginándome que te toco Yo soy tu fanático En busca de un boleto Al concierto con tu cuerpo En un circuito cerrado Ven concédeme el momento Para que veas que represento Quiero acceso a IP por tus escaleras Y una ovación con mi lengua Quiero engregarme con el néctar De tu sexo que la cura Como más te lo expreso Ven y dame un poco Un poco Me tiene como fan pegado What to fuck? Es que ando bien loco Bien loco Imaginándome que te toco Ven y dame un poco Un poco Me tienes como fan pegado What to fuck? Y estando bien loco Bien loco Imaginándome que te toco Y tú eres mala Tú te sabes mover Con mi mente jugar Y yo no sé qué hacer Tú me pones mal Cuando te bailo con maldad Solo te quiero envolver La gente tenía razón Yo soy el diablo en mujer Yo soy el diablo en mujer Mi palo siempre ha vuelto loco Y a la mujer es indecisa Ya que yo prendo cualquier party De Brasil hasta Ibiza Baila lento Baila lento Lento Tú tienes talento Entremos en calor Y es que cuando te siento Se me acelera el corazón Cuando estamos solos Tú y yo Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejito me guiña Varias le tienen riña Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejito me guiña Varias le tienen riña Se siente rico Bailar contigo en lo oscuro Yo la abrazo duro Y al oído le murmuro Todo lento No me apresuro Me da un beso Y me desfiguro Tú eres la reina de mi ajedrez Mami dale otra vez Bendita sea tu desnudez Tú me provocas Cuando te alocas Déjame darte un masaje Para quitarte el estrés Y si estás fuera La primera vez Cuando bailamos Contra la pared Y si estás fuera La última vez Tú y yo bailando Buscina y andela Siento que fuera La primera vez Que nos tocamos Y tuvimos sexo tan callada Llena de timidez Aún tengo recuerdos del hotel Si soy tu niña Cuidado que te encariña Desde lejos me guiña Hacemos una coisía Solo porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Tienes una mirada Que me encanta Baby Y un cuerpecito Que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí Tú me resaltas Tú me dejas enrolar Entre tus Dice Y no le gusta Gastar saliva Tiene una manera Diferente de ver la vida Lo que a ella no le conviene Le da paz y lo esquiva Tiene su propio refango Se vienen cosas van Todo pasa sin afán Ella me tiene de fan Vivir feliz es su plan Enrique a lo que le dan Buen y mal a Yin Yang Anda sola y sin clan Tú vibras Diferente a las demás Amo cuando te vienes Odio cuando te vas Hacemos el amor Y nos vamos De la faz Y en un mundo de guerra Solo tú me das paz Oye que tú Tienes, tienes, tienes Y con esta super mezcla nos fuimos De Requetón Hot Volumen 1 Recuerda suscribirte a mi canal DJ Ale Boson en YouTube Activa la campanita Para que recibas Todas las mezclas que hacemos Así que nos fuimos con esta Thank you Te dije que era un polvo Para el amor estoy sordo Una vez lo intenté Pero eso del amor No lo soporto No lo niego Me gusta comerte En todas las posiciones Ponerte Y aunque fue un placer Conocerte Chinga mojilla No quiero verte No lo niego Me gusta comerte En todas las posiciones Ponerte Y aunque fue un placer Y aunque fue un placer conocerte Chinga mojilla No quiero verte Tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama Al amor yo le huyo Al amor yo le huyo De mí no te enamoras Ya no creo en amor No te enamores que no ando en eso Me perdí después de comerte Me perdí después de comerte Ahora picheo pa' volverla a verte Hoy no te enamores Cambié flores por condones Yo sé que me perdí después de comerte Ahora picheo pa' volverla a verte Yo te lo perdí a ti la primera vez Que tú eras de vez en cuando Y de cuando en vez Que no era pa' que te fueras En sentimiento Pero te volviste Mala tuya lo siento Tú sabes que soy un piche El que estoy por ahí La suiche No digas que algo te dice Si yo sé que tú estás loca Porque de nuevo te pises Ni no te pones Ni pa' relaciones Ni pa' darle explicaciones Menos pa' quemar Un consejo No se enamoren Que el que se enamora Pierde, vamos Te dije que era un polvo Pa' el amor estoy sordo Una vez lo intenté Pero eso del amor no lo soporto No lo niego, me gusta comerte En todas las posiciones ponerte Y aunque fue un placer conocerte Chinga mojilla, no quiero verte Tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama Al amor yo le huyo Y tú no eres mía Y tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama Al amor yo le huyo En mí no te enamores Yo no creo enamorar Sé que me perdí después de comerte Y ahora picheo pa' volver a verte En mí no te enamores Cambié flores por condones Yo sé que me perdí después de comerte Y ahora picheo pa' volver a verte Él no te enamores No te enamores Gracias por ver el video.